Va un cochabambino a Santa Cruz y va a vender su pan y empieza a gritar y dice pan de arani, pan de arani, pan de arani y ahí le mira un camba y le dice oye colla opa, cómo vas a decir pan de arani si es pan de harina, un viejito se había tomado viagra y va donde su mujer y le dice felicia, 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 ven y la vieja no le hace caso, felicia, felicia, luego un rato viene la vieja y le dice qué cosa, ya no, felicia, son cero, le dice, cuando te diga felicia, felicia, lista, al ancho tienes que estar, ay felicia, le dice, y era ya por las navidades, estaban por salir de hacer compras y el viejo grita y dice felicia, felicia, felicia y la viejita y este viejo a estas horas quiere molestar justo cuando estamos por salir y se empieza a desvestir la vieja, bota por todos lados sus cosas y le dice, ya estoy lista, le dice, ay felicia, vos estás en tus puteríos y la casa se está quemándoles.